Bá, que no mueran los cantantes. Las luces se hacen grandes, el viento del presente nos da y lo malo crece a cada instante, deja que sea, nada es tranquilizante, el miedo nos descubre y se va. Así son los días del cantante, deja que sea, no hay más, si todo lo que viene se va a golpe de volante. Todo lo que quise conquistar en la vida. Los ídolos del parque, los dandis y poetas de bar, a los que vendrán y a los de antes. Deja que sea, los versos que nos parten. Los lazos que nos van a marcar, que no mueran nunca los cantantes. Deja que sea, no hay más, si todo lo que viene se va a golpe de volante. Tengo que volver a mi planeta, colgado de la luna en soledad, el viento no sacude de verdad, aquí arriba. Tengo que volver a mi planeta, subir al escenario principal, es todo lo que quise conquistar en la vida. Tengo que volver a mi planeta, colgado de la luna en soledad, el viento no sacude. Tengo que volver a mi planeta, colgado de la luna en soledad, el viento no sacude. Tengo que volver a mi planeta, colgado de la luna en soledad, el viento no sacude. Lo que viene se va a tocar, colgado de la luna en soledad, el viento no sacude. Gracias.